Ay, amigos, me caen muy bien, pero la verdad es que sí son súper impuntuales. Mucha gente y la gente se te avienta y que te pitan el claxón y que te dicen qué y qué. Pero les tengo que decir algo, creo que ya soy mexicana. ¿Saba? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy les tengo un nuevo video y como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de mi llegada a México y del choque cultural que me llegó así. ¡Bam! ¿Por qué hago eso? ¿Cómo ven el outfit de hoy? Muy elegante la de Francien, ¿no? No me empiecen a decir en los comentarios que no es así el dicho, yo lo sé, gracias. Dale like si te gusta mi collar de perro. Les doy un contexto rápido a los que acaban de llegar a mi canal. Yo me llamo Audrey, tengo 24 años, soy francesa y llevo 3 años y medio viviendo en México. Por eso es que hoy les voy a hablar de mi llegada a México y vamos a empezar. La verdad es que no he preparado mucho este video, lo siento mucho, pero al final pues dije, es como si yo estuviera hablando con amigos, les voy a contar. Sí, como si fuéramos amigos y me preguntaran, oye, ¿qué tal cuando llegaste a México? Pues yo voy a contestar. Como algunos ya saben, cuando llegué a México, llegué a la Ciudad de México. Después estuve viviendo un rato en Mérida, pero cuando llegué, llegué aquí, al DF. Entonces hay muchas cosas que solo van a ser válidas para la Ciudad de México, pero pues también hay cosas que en Mérida he visto que es lo mismo. Lo primerito que me impactó de México y que es muy diferente a Francia, es que aquí siempre va a haber alguien para ofrecerte algún tipo de servicio. Me explico. Cuando llegué al aeropuerto, David fue por mí, fue por mí en un coche, obviamente, y cuando salimos del estacionamiento del aeropuerto, había un señor para agarrar el ticket y meterlo a la máquina del ticket. Porque como que David se había puesto como muy lejos de la maquinita, ¿sí me entienden? Y entonces salió un señor de la nada a agarrar su ticket y a meterlo en la máquina. Y como que dije, ¿pero por qué? O sea, ¿sabes? Como que, pero yo no pedí nada. Y pues me di cuenta muy rápido que eso pasa para muchas cosas. Está el ejemplo también de los viene-viene, no sé si se dice los viene-viene o los viene-vienes, ¿quién sabe? Que bueno, te ayudan en los estacionamientos a estacionarte o salir del estacionamiento. Pues eso es algo que no existe en Francia y que se me hizo muy raro. Igual para la gente que te empaca el súper, eso tampoco pasa en Francia. Y pues una infinidad de gente que ofrece servicios así y que pues ahora se me hace algo muy normal. Pero cuando recién había llegado, lo veía muy raro. Raro en el sentido de que no existe en Francia y nunca había visto eso. Otra cosa a la que no estaba acostumbrada cuando llegué aquí son los puestos de comida en la calle. Pues en Francia no puedes vender comida en la calle, es ilegal. Hay algunos en París que luego te venden unas cositas, pero ni siquiera es legal. O sea, si llega la policía todos se van corriendo. Entonces, pues sí, como que eso fue algo muy raro para mí. Porque yo he visto que aquí hay comida en cualquier esquina. Y yo siento que eso como que te empuja a comer más y a comer mal. Díganme lo que opinan en los comentarios, pero la verdad es lo que creo. Pues aquí tienes un antojito y lo puedes satisfacer, ¿no? No sé si se dice así. Eso fue algo muy raro para mí. Otra cosa que tiene un poquito que ver es que aquí las cosas, los negocios, las tiendas, todo cierra muy tarde y casi siempre están abiertos. Igual los restaurantes. En Francia es muy diferente. Todo cierra muy temprano, sobre todo en provincia donde yo vivía. Todo cierra como a las 7 de la noche. Los domingos casi todo está cerrado. Y yo he visto que aquí en México todo está abierto los domingos. Y los restaurantes en Francia solo puedes comer en las horas de comida. Como de 11 y media a 2, yo creo, no más tarde. Y después cierran en la tarde y vuelven a abrir como a las 6 y media, 7 hasta las 10, 11 para la cena, ¿no? Entonces yo siento que aquí es muy fácil que puedas comer todo lo que quieras en cualquier momento del día. Si son las 6, puedes comer, puedes cenar, puedes hacer lo que tú quieras. Y eso es algo raro para alguien que llega de Francia porque en Francia es totalmente diferente. O sea, si en Francia te perdiste la hora de la comida, ya valiste, ya no puedes comer. Eso puede ser un buen tip para los que van a viajar a Francia. Tengan cuidado con eso. Si quieren comer a las 4 de la tarde va a ser muy difícil. Otra cosa que me impactó aquí es que la gente es increíblemente amable. La verdad es que los franceses tenemos la fama de ser un poquito fríos. Y yo creo que es verdad, sobre todo para los parisinos, ¿no? Como que la gente de provincia es más agradable en general. Pero tampoco se puede decir que la gente te va a ayudar mucho o te va a sonreír mucho. Como que yo he visto que aquí la gente sí como que te ayuda más. Y por ejemplo, si estás en la calle y estás perdida, no sé, pues te van a ofrecer su ayuda. Oye, pues te puedo ayudar en algo. Como que eso es algo que igual me impactó. Obviamente me gustó mucho. Pero cuando regreso a Francia ahora y que le sonrío a medio mundo en la calle sí me ven como... Como está loca esta vieja. Algo que he notado también aquí en la Ciudad de México y en todo México en general es que aquí hay una cantidad increíble de cables. Lo que pasa es que yo no estaba acostumbrada a eso porque en Francia casi todos los cables van bajo tierra. Todos están enterrados, así se dice creo. Todos están enterrados y entonces pues no como que no notaba su presencia, ¿no? Y como que aquí en México pues sí es algo que me impactó y que también se me hizo muy feo porque pues siento que te arruina todo el paisaje. Siempre que le quiero sacar fotos al cielo, por ejemplo, pues nunca falta el cablecito por ahí, ¿no? Un cablezote. Pero bueno, yo sé que en algún punto va a llegar el momento donde van a quitar todos esos cables. Eso creo yo. Nada más quería decir eso porque pues sí, es algo tonto, pero sí como que me impactó. Bueno, algo que me sorprendió mucho solo aquí en la Ciudad de México. Eso sí solo es válido para la Ciudad de México. Son los temblores. No, como que nunca había escuchado que la Ciudad de México fuera una zona tan sísmica. Entonces pues sí, me sorprendió mucho porque aparte me tocaron unos buenos. De hecho, díganme en los comentarios si les interesa que les haga un story time del temblor, bueno, más bien terremoto, del... ¿Cuándo fue? El 19 de septiembre. Y pues eso, como que en los dos años que estuve viviendo acá, me tocaron unos... ¿Quién sabe? Como cinco o seis temblores. Uy, la verdad eso sí no, amigos. No soy muy fan. Otra cosa que se me hizo súper diferente a Francia es como el ambiente en general que hay en la calle. Y sí, y por todos lados. Siento que en general el ambiente es mucho más animado. No sé si decirlo así. Pero como que la gente habla más fuerte, pone música, como que constantemente sientes que estás en un ambiente muy feliz, muy movido y todo. Por ejemplo, siento que aquí en el metro, en todo eso, pues como que la gente habla y sí hay ruido y ¿sabes? Pero como que en Francia a mí me ha pasado muchas veces que estoy en un tren o en donde sea y que yo soy la única que está hablando o por teléfono. Y hasta te da pena, ¿no? Porque como que todos te ven de... ¿De qué tanto dice esta vieja, no? Como que... Como que no. Eso es muy diferente. Cañón, cañón. Algo que sí no me gustó nada de aquí es el tráfico, obviamente. Es más válido para la Ciudad de México. Pero en general la manera de manejar del mexicano. Lo siento mucho, pero... ¡Wow! O sea... La gente es súper aventada. Este... ¡Wow! Está muy cañón. Como que la conducción es muy dinámica, digamos. Y es algo a lo que no estaba acostumbrada porque obviamente pues yo soy de rancho. Pues como que todo muy tranquilo, ¿no? Y aquí pues mucha gente y la gente se te avienta. Te pitan el claxón. Y que te dicen ¿Qué? ¿Y qué? Y... Bueno, el caos, pues. Bueno, un punto que obviamente tenía que tocar es la impuntualidad de los mexicanos. Ahí, amigos, me caen muy bien, pero la verdad es que sí son súper impuntuales. O sea, eso al principio me súper sacaba de onda. No entendía por qué yo citaba a alguien a tal hora y siempre tenía que estar esperando una hora, una hora y media. O que me dicen, no sé, que van a venir a mi casa a hacerme un trabajo de plomería, lo que sea. Y que, pues eso, como que te dicen voy el martes en la mañana y el martes en la noche no están. Y le estás marque y marque y no contesta. O sea, ya saben, como esta impuntualidad, informalidad, pues sí es algo como muy raro para un europeo en general, yo creo. Aunque los españoles también son súper impuntuales. Pues no sé si es algo como solo de los franceses, pero en Francia todos somos muy puntuales. Pero les tengo que decir algo, creo que ya soy mexicana. Porque ya soy súper impuntual. Pues, amigos, yo creo que he tocado todos los temas que quería tocar hoy. Díganme en los comentarios y con un like si les gustó este tipo de videos, el concepto y todo. ¿Y qué más les gustaría ver en mi canal? Pónganme en los comentarios si ustedes han vivido o están viviendo en otro país y cuáles fueron sus choques culturales, porque eso me encanta. Voy a mandarle saludo ahorita a los suscriptores del día. Y los suscriptores del día de hoy son Germán Rico, Mexfa Martínez y La Magalaxia. Les mando un fuerte abrazo a ustedes tres y muchas gracias por comentar, darle like, seguirme, siempre estar ahí. Pues, nada, no tengo nada más que decir que muchas gracias a ustedes y un abrazo. Bueno, amigos, pues aquí termina el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden seguirme en Instagram, que ahí subo cosas todos los días y todos los días estamos hablando de temas diferentes. Entonces, pues los veo muy pronto por allá. Y bueno, pues nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!